Imágenes en Oriente Medio, un granjero en la Franja de Gaza, hablamos de Palestina, intentó se emberrar un olivo, sin embargo, tocó una superficie dura, lo que llevó a un proceso de excavación que duró tres meses. Encontraron un mosaico ornamentado de la era bizantina. Esta pieza formada por 17 figuras de bestias, de aves, está bien conservada, presenta colores aún muy vivos. Aquí te mostramos lo que ha sido este descubrimiento, un hallazgo calificado como uno de los mayores tesoros arqueológicos jamás encontrados en la Franja de Gaza. El arqueólogo de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, René Geltère, que no pudo visitar el sitio, pero juzgó el valor del descubrimiento por imágenes, lo hizo a través de videos que les enviaron y dijo, estos son los pisos de mosaico más hermosos descubiertos en Gaza, tanto en términos de calidad de la representación gráfica como de la complejidad de la geometría. Por último, marquemos que este mosaico se remonta entre los siglos V y VII, indicó Elter, aunque precisó que se requiere una excavación arqueológica profesional para descubrir qué tipo de edificio fue este para albergar un suelo tan artístico. ¡Suscríbete al canal!